Hoy es el primer año de julio y sé cómo comenzar las vacancias. Yo le pido a que todos los jóvenes se encuentren a Jesús, que sea la verdad y la vida eterna. La verdad es que sea la verdad de Dios y la vida eterna porque sea la paz eterna. Los jóvenes se encuentran las vacancias, que son tres luas de Dios. Yo he dicho que hoy día es el primero de junio y se comienzan las vacaciones y que busquen a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida eterna. Es único. Hay muchas personas que se unen estos días más que todo a cosas que los alejan de Dios. Y bueno, lo importante es que se acerquen a Dios y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Yo he dicho que hoy día es el primer año de julio y conozcan a Dios 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 y conozcan a Dios. Gracias bien a todos. Muchas gracias, gracias a todos. Y gran.. bueno, bueno. Gran vacances, gran sur. Gracias bien a todos. Buenas vacaciones y un buen día. Gracias.